En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el temor. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Si estás en nuestro sitio web ya, en la parte superior, puedes ver tarjetas de crédito girando con nuestros nombres y fotografías. Dale click si quieres una lectura de tarot privada. Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Scorpio. Buenas noticias. Noticias que hablan de resultados satisfactorios en algo que hiciste. Y esto se sustenta en que actuaste de manera clara, honesta, sin dobleces, sin medias tintas, sin cosas ocultas. Todo cristalino. El entorno responderá favorablemente, porque eso es lo que esperaban de ti. ¿Qué hay en el trabajo, profesión, esta semana para ti Scorpio? ¿Te parece que se están aprovechando, que sacan ventaja de ti, que abusan de situaciones en las cuales no estás en condiciones de exigir más, de exigir mejores condiciones? Esto es cierto, quizá, por el momento, lamentablemente, tendrás que tolerar, porque no se ve una posibilidad de cambio por ahora. En todo caso, ve buscando con calma y recurre a gente con la que has tenido antes contacto y que quizá has abandonado. No has cuidado estas relaciones que pueden ser de suma utilidad. Es el momento ahora de retomarlas. Amor, esta semana para la mujer, del signo zodiacal Scorpio. Mal carácter de tu pareja, es cierto. Te ocasiona tristeza, pesar, descontento. Pero es algo que se puede resolver. Lo que tendrías que hacer es que alguien tiene que romper este círculo vicioso de ofensas, de frases que nunca debieron decirse. Comienza tú imponiendo calma, tranquilidad, silencio. Eso va a generar un cambio. Un cambio de, llamémosle así, una resistencia pacífica que luego puede desencadenar cosas muy positivas. En todo caso, resistencia, pero a la vez hacer entender a tu pareja que no es la forma correcta en que la relación debe llevarse para que ambos sean felices. Amor, esta semana para el hombre, del signo zodiacal Scorpio. Te sientes atrapado por situaciones que no puedes controlar y que, te parece, pueden afectar de manera sensible, definitiva, el rumbo de tu relación sentimental. Es una verdad a medias. En todo caso, todo aquello que no manejas, bueno, a no preocuparse. Dedícate a lo que tú sí puedes controlar y que en el pasado has estado soslayando. No le has dado la importancia de vida. No le has dado prioridad. Retoma esas cosas. Recuerda todo aquello que has vivido, que quedó en suspenso, que no se hizo, porque eso generó decepción. Por ahí comienza a resolver las cosas. Muchísimas gracias.